Cuando viajas por carretera puedes encontrar condiciones climatológicas adversas, vías en mal estado o colapsadas, conductores y conductoras que no respetan las normas, en fin, una serie de factores que pueden provocar situaciones de peligro. No puedes cambiar estos elementos, pero ¿puedes hacer algo? Claro que sí, puedes cambiar tú, tu actitud, tus decisiones, poner de tu parte para que estas circunstancias te influyan menos y además para que no te conviertas en un peligro añadido. ¿Quieres saber cómo? Si estás tomando medicamentos piensa que pueden influir en la conducción. Algunos fármacos pueden tener efectos secundarios que te hacen conducir peor. Entre estos efectos están la somnolencia y la disminución de la alerta, alteraciones oculares como por ejemplo visión borrosa, alteraciones auditivas como zumbidos o acúfenos y también vértigos y temblores. Quizás sea el momento de plantear que otra persona de tu grupo de viaje conduzca y el transporte público puede ser otra opción. ¿Te planteas usar el móvil o manipular el GPS? Es posible que sea necesario e incluso importante, pero ten en cuenta los riesgos. Hablar por el móvil mientras conduces puede aumentar la posibilidad de accidente, aunque sea con el manos libres. Utiliza GPS con voz para no estar pendiente de la pantalla. Programalo antes de salir de viaje y con el vehículo parado. No leas mensajes mientras conduces, ya que esto te obliga a desviar la vista de la carretera. Si la llamada es importante, para. Esa pérdida de tiempo será una buena inversión. Si tienes hambre o sed, a ver cómo lo haces, porque comer o beber mientras conducimos dificultan el manejo del vehículo. Las dos manos deben ir en el volante. Una buena opción es parar, porque a veces detrás del hambre o la sed se esconde la fatiga. Descansa cada poco tiempo, irás con más frescura, disfrutarás más. Piensa cómo te gustaría que se portasen contigo el resto de conductores y conductoras y seguro que reduces los riesgos al volante. La actitud positiva y relajada te hará reducir tensiones. De esta manera harás más agradable el trayecto, tanto para los que viajan en tu mismo vehículo como para los que comparten carretera contigo. Sonríe, disfruta. Es otra forma de hacer prevención.